¿Cuál es tu análisis en general? Claro que tuvieron ellos, convirtieron en el gol, esos errores garrafales que algunas veces tuvimos fueron goles, pero bueno, los partidos se ganan por errores, ahora tuvimos errores nosotros, pero bueno, ahora a trabajar, corregir los errores que tuvimos como dije y así que pensando en el otro partido. Errores a corregir, individuales como grupales para el próximo partido, ¿cuáles son los errores o lo que hay que corregir? No, los errores que tuvimos cuando fue el gol, después el segundo gol creo que fue Orsay de Viseo porque me tapa la visualidad, así que no lo veo solo, por eso me quedo parado, así que el tercer gol ya estábamos jugados, queríamos el empate y nos agarramos el parado, así que bueno, ahora a trabajar, trabajar. Bueno, 2 a 0, en el entretiempo, ¿cómo remontaron ese 2 a 0? ¿En el entretiempo les dijo algo el técnico? ¿Hablaron entre ustedes? Sí, hablamos entre nosotros, entre el técnico, pero bueno, ahora entramos en el segundo tiempo a dar todo, dimos todo hasta lo último, así que contento por eso.